Se conoció esta mañana el frasecimiento del ex concejal Guillermo Esquer, el fraseció a los 65 años, un hombre ligado al peronismo y también a otras expresiones políticas en los últimos años, pero de una reconocida trayectoria aquí en la comarca por su labor política precisamente. De acuerdo a lo que nos informaron, su cuerpo se ha trasladado al cementerio Llevado Parque de Paz de Patagones para su posterior cremación. Ha habido expresiones de condolencias a su familia, de distintos sectores de la comunidad política, gremial, vecinos que han hecho conocer su más sentido pésame por el procedimiento, repito, de quien en vida fuera concejal, hombre ligado a la política del partido de Patagones, Guillermo Esquer. Aquí en Mapuchito Noticias vamos a compartir con ustedes lo que fue uno de los últimos reportajes que le hicimos hace algún tiempo atrás y queremos, en modo de homenaje, compartirlo con ustedes. Muy bien, estamos con Guillermo Esquer y Jan Rivera porque, bueno, están adhiriendo, a pesar de la cuestión generacional, al mismo proyecto político. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Todo bien, Raúl. Muy bien. Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo andás tanto tiempo? Muy bien. Bueno, Guillermo, en principio, esta decisión de las pernas es nueva en tu caso. No, nosotros venimos ya trabajando en este proyecto desde el año pasado, un poco antes de la mitad del año pasado, ya habíamos empezado a armar con la intención de participar de las elecciones del año pasado. Y, bueno, después el proyecto tuvo que pararse porque un juez federal no nos permitió la impresión de las listas, a pesar de que la justicia electoral y la cámara electoral nos había autorizado a participar de la elección, después salió un juez federal con competencia electoral en La Plata que no nos permitió la confección de las listas y la impresión de las listas. Así que no pudimos participar, en definitiva nos proscribieron. Así que, pero eso no fue suficiente para que nos pararan la ilusión y seguimos trabajando y pensamos, ya lo dijimos en su momento, cuando bajamos la lista del año pasado, cuando nos bajaron la lista del año pasado, ya dijimos que en el 2021 íbamos a participar en la elección legislativa y en eso estamos, estamos armando para eso y en eso estamos también logrando adhesiones, sobre todo de la juventud y de muchos sectores que no tienen nada que ver con la política, pero que ya están hartos de la política tradicional y están buscando un cambio, que este espacio político justamente les está dando la posibilidad de verlo como una alternativa. ¿Vos estás acompañando el proyecto o tenías que ser candidato? No lo sé, todavía es muy temprano para hablar de candidaturas, porque de aquí a la elección falta no mucho, pero bueno, la lista habrá que presentarla hasta el julio de agosto, julio de agosto del año que viene, si es que hay paso, cosa que tampoco está muy clara, pero si hubiera pasado habría que presentarlas en julio del año que viene. Así que todavía es prematuro hablar de candidaturas, pero mi intención es no participar ya activamente de la política, yo ya soy un hombre grande, pero si alguna experiencia tengo, aportarla a este proyecto, que me parece que es el proyecto que el país necesita como alternativa y nosotros, los que ya hemos pasado por la política activa, le podemos aportarle un granito de arena a los que recién empiezan. Y bien, ¿cómo es tu incorporación a este sector político? ¿Es tu primera experiencia en una campaña electoral? O sea, en una actividad electoral que está en la naturaleza, digamos. Es mi primera experiencia, sí, y bueno, tengo bastantes cosas en común, digamos, con lo que escucho que dice Sper y Miley, y bueno, cuando Sper había organizado un Zoom para hablar sobre Patagones y con gente de Patagones me sumé y bueno, hice un... había un espacio para preguntar, pregunté y bueno, con Guillermo nos conocemos acá, o sea, de Patagones que nos conocemos todos y bueno, surgió la posibilidad por él de colaborar en lo que se pueda y la verdad que siempre, digamos, me gustó la política y la economía siempre intento mantenerme bastante actualizado, digamos, con lo que va pasando y como siempre pasa que hay cosas que no gustan, digamos pero siempre dije que es fácil decir, no, no me gusta, o no, esto así no es pero tampoco jugársela y decir, bueno, a ver uno, si está la posibilidad de poder ayudar en algo si se puede ayudar a algo, cambiar para mejorar Patagones y si no, bueno, se hizo el intento pero, y bueno, se dio esta posibilidad y creí que era el momento ¿Y cómo va a ser la actividad de ustedes de aquí en adelante? ¿Cómo la piensan en caminar? Bueno, tenemos, ya hemos instalado una página en Facebook donde estamos levantando todas las propuestas que nos hacen respondiendo a las preguntas que nos hacen y bueno, instalando todo este tipo de notas también y desde allí nosotros pretendemos ir creciendo y tenemos una gran cantidad de seguidores y bueno, lo que nos queda por ahora es una impresión un trabajo de imprenta que tenemos previsto para tenerlo ya la semana que viene y ese trabajo de imprenta que es una presentación del grupo del espacio político y algunas pautas de qué es lo que queremos hacer lo vamos a ir repartiendo casa por casa tanto aquí en Carmen de Patagones como en el interior del partido con quien, en el interior del partido ya hemos hecho algunos contactos y bueno, la figura de Esper el interior cae muy bien sobre todo en el ámbito rural así que tenemos puntos de contactos que nos van a permitir llegarnos tanto a Villaronga como a Estrell como a Pradere, ya con una base como para poder hacer algún tipo de reuniones con el distanciamiento social y todos los protocolos que hagan falta así que tenemos esa expectativa y vamos a ver cómo seguimos creciendo de acá hasta mitad del año que viene como para poder participar de la elección y ver cuál es el resultado que nos da el 2021 que no olvidemos que es una legislativa la legislativa tiene una característica que es la de que la gente siempre tiende a votar a la oposición para tratar de equilibrar en los parlamentos digamos, en este caso en el Consejo Deliberante tratar de equilibrar fuerzas o que participen nuevas fuerzas también en ese lugar de discusión que es el Consejo Deliberante y suele tener la tendencia a votar fuerzas de alternativas nosotros creemos que eso fue a favor nuestro más el desgaste de la gestión de puntos por el cambio más también una cierta dispersión del peronismo en Carmen de Patagón, en el partido de Patagón es una cierta dispersión del peronismo donde nosotros tenemos referencia y nos han venido a ver gente del peronismo para subarse también porque entiende que ya esta dirigencia del peronismo no la representa y no encuentra en los dirigentes nuevos tampoco una nueva visión a futuro de lo que debe ser el partido de Patagón nosotros tenemos una concepción política de crecimiento del partido, de progreso y de incluir valor agregado a la producción primaria apostar al turismo bueno, una serie de propuestas que tenemos en este documento que vamos a empezar a repartir es que hemos que seguir creciendo y nos hemos asociado a la fuerza de valores para mi país aquí en el partido de Patagón que tuvieron la oportunidad de participar en la elección pasada así que luego de muchas charlas con Fabián Calvo que es el principal dirigente de esta fuerza hemos llegado a un acuerdo para conformar un frente que se llama Alternativa Patagón este frente no está cerrado estamos abiertos a la inclusión de cualquier ONG de cualquier entidad inclusive de las personas que individualmente piensen más o menos parecido a lo que pensamos nosotros porque aquí, como decimos en la carta, en la cartilla hay lugar para todos Ian, en tu caso, hablamos de esta experiencia con muchas ganas vos sos un tipo que piensa mucho en Patagones lo tenés como una referencia importante sí, la verdad que sí es el lugar que amo, digamos donde nací y crecí y por ahí creo que hay muchas cosas por hacer tanto acá en Patagones como en el partido que por ahí muchas no se hacen quizás creo por falta de voluntad o por gestión no es que son cosas por ahí millonarias o obras o gestiones imposibles entonces por ahí va un poco por ahí mi idea es sumarme, digamos a contribuir en lo que se pueda siempre y cuando sea para mejorar el partido Patagón bueno, les agradezco que me hayan atendido no, no, por favor, gracias a vos gracias a vos metros de paso que me pasen que me pasen Gracias.